Yo no estoy junto a mis hijos, pero hay marzo de tus amigas No hay nada que me contar, que eres la única con favor Y en las cuentas de la casa y yo, es que así somos los huevos de vaciar Yo soy el ángel de millar, yo soy el ángel de millar Yo soy el ángel de millar, yo soy el ángel de millar Mis fortunas son mis hijos y mis padres, un abrazo para todos mis cardales Fierro del lente, su bacho de pintura, y en las calles también me la llevo y dos Nunca debemos olvidar de la pobreza que hay en Zacatecas A mi colección un juguete dorado, en las calles se quedó el karma grabado Así como también me grabé la piel, cosas importantes en mi cuello Que me toquen el corrido del estado, para recordar ayer Todos estos son doloros, padre mío, yo seguí mis pasos desde el río frío Aún a mí también me ha tocado enseñar, que en la vida se tiene que batrear Me despido a los inalte, no se da, 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 del día